Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás y soy rebelde Cuando te quiero estar agradeciendo y soy rebelde Cuando yo pienso igual que ayer y soy rebelde Cuando te puedo estar bien y soy rebelde No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás y soy rebelde Cuando te quiero estar agradeciendo y soy Hola YouTube aquí estamos con nuestro primero video Yo soy Alejandro Yo soy Lucero Yo soy Ana María Yo soy Dolores Yo soy Katia Y ahora escuchamos que el Whisper Challenge Nos va a agarrar bien muchos views Tenemos a Lucero aquí con el iPhone más nuevo Y vamos a hacer el Whisper Challenge Entonces aquí tenemos el teléfono con el beat Y aquí está Katia Para este juego va a tener que tener el volumen muy alto Y vamos a tratar de decirle algo Y ella tiene que averiguar qué es lo que estamos diciendo Cuando tenga los audífonos puestos con la música alta Ok ya vamos a empezar ¿Nos puedes escuchar? No me gusta la música La música ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo trabajo en In-Mail Tu trabajo en In-Mail ¿Cuántos perros tienes? ¿Cuántos perros tienes? ¿Cuántos perros? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Los puedes escuchar? ¿Los puedes escuchar? Dime miro Hola amigos Estamos aquí para nuestro segundo video de YouTube Para este video vamos a jugar el juego que se llama Chubby Bunny Y Pero como estamos Pero como estamos haciendo este video en español Vamos a decir conejo gordito So Nuestra querida Katia Nuestra querida Katia fue agarrarnos unos paquetes de bomboncitos Y vamos a jugar el juego de conejo gordito Lucero está aquí Lucero se siente, se sentía un poquito mal Solo está aquí con nosotros ahora Pero aquí estamos para grabar nuestro segundo video Lo que tienes que hacer es meter lo más posible bombones en tu boca Y después los vas contando cuando los vas haciendo Y después vamos a intentar decir conejo gordito Conejo gordito Conejo gordito Conejo gordito Conejo gordito Conejo gordito Ey, no lo están diciendo Conejo gordito Conejo gordito Conejo gordito Conejo gordito Un conejito ya se está muriendo acá ¡Mmm! ¡Carrajo gordito! ¡Mmm! ¡Estando asco! ¡Mmm! 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 Estamos con el tercer video para nuestro canal de Youtube Aquí está Dolores poniendo en el blindfold a Katia y a Lucero Y ahora vamos a hacer el challenge de cómo vamos a dibujar sin poder mirar No soy Katia, soy Lucero A lo mejor se va a caer durante el video, por ejemplo ¿Cómo se siente muchachas que van a estar sin mirar por un rato? ¡Muy bien! Ares Para este juego, Lucero y Katia van a tener que dibujar un perro en menos de 30 segundos con los ojos tapados Y ahora pueden escoger su madre Ok, ¿listas? Tienen que dibujar un perro Ya Puedes ver sus dibujos ¿Qué es eso? ¡Las tiene cara! Yo me escuchaba en los años y luego me quedo en los ojos y 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 me quedo en los ojos Eso fue la... Eso fue la... Esa fue la... Esa fue la... Esa fue la... Ok ahora voy a hacer algo difícil Entonces dibujan a una mujer arriba de un caballo pero que tiene un vestido de prom Y está comiendo una hamburguesa Y empiezan ahora ¿Dónde está la mujer? Aquí está el vestido todo ¿Qué? Ok amigos aquí estamos con el tercer video para nuestro CD de tratar de ir viral en YouTube Soy yo y Ana María vamos a tratar de ser que Dolores y Katia escupan el agua ¿No? ¡Tomen! 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 ¡Más! Ok Ok hazlo otra vez Se miran bien infradas Se miran intermediate Llegando Maト no ¡Eие! Ahí arriba Vámonos Puro es alguien Hola, me llamo Cassio, yo soy Alejandro, yo soy Lucero, yo soy Dolores, hola me llamo Ana María y estoy triste porque es nuestro último reto que estamos haciendo y vamos a comprar la sopa más chidosa de los chinitos. ¿Cómo se sienten? Nerviosa porque mis labios no están. Yo estoy muy triste porque es el último video, pero ojalá que se los veamos viral con este, pero aquí estamos. ¿Empezamos? ¿Están listos para empezar a comer? Oh, chido. Tienes que agarrar la mano. I know. Who's interested? So you're doing the thank you's with that. ¿Qué te hagan hasta tan mal? No he dispuesto. Yo los estoy masticando, no los puede... No, estoy tratando de no masticar. ¿Qué pasó Ana María? No sé que estoy sudando. Van a estar hinchados. ¿Qué? ¿Ves? Está chivoso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué cow? ¿Qué cow? ¿Qué cow? Yo no lo he visto. Ya no lo he visto. ¿Qué cow? Ok, chicos. Ya estamos aquí. Muriéndolos. Ojalá y les gustó. Ponen un like Y suscriben Y comparten con sus amigos Ojalá que los vayamos viral Porque no me estoy sufriendo Por nada Pongan un comentario Ponlo en su Facebook, comparten con todos Y los vemos para los otros chicos Bye Dios mío, nuestros videos están siendo viral Oh, es de veras Mira Oh my God Oh my God ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, y soy rebelde Cuando nací ¿Cuándo se van ¿Sí, soy repentin'? Cuando me quiero ¿Cuándo me quieres De la llave Y soy Gracias.